Acá estamos observando un sillón Viene el almuerzo Tenemos esta figura Ahí estaría Vista del costadito Ahí estaría vista del otro costado Tiene los ojos Tiene la nariz Y tiene la boca Bueno Este es un ojo Este es otro ojito Esta es la nariz Otra boca Ahí estaría vista de arriba Está bien clarito Lejos Se lo ve mejor Ahí Vamos a ir bajando lentamente Y nos vamos a quedar con el ojo El ojo Visto de lejos De cerca De costadito De arriba Y ahora vamos a hacer un acercamiento Para verlo Bien de cerquita Al ojo Y lo vamos a dejar ahí Con esa ilusión óptica Y será Hasta Otro video Si Dios quiere Si Dios quiere Clarú Y Dana Te Se Te En Son ном Te Gracias.